¡Suscríbete! Me he metido en escuadrón y he puesto a completar Porque me suele jugar ¿Ya? ¿12 segundos? Vale, esto lo han cambiado Antes tenías que tragarte el minuto y pico de cola Eso, wow, eso era maravilloso Si lo vieseis, madre mía Veías la desesperación en los jugadores en la isla esta Lo típico es que empiezas a ver que saltan más Y se vuelven un poco interactivos, ¿sabes? Pues lo mismo, o sea, era increíble ¡El lago! ¡Fucking en serio! Vale, ahora también sé que el autobús va más rápido Pero, wow, va fostillado, colega Y luego tampoco se puede volar muy lejos Con la parabela Si mi memoria no falla Y algún cambio más que me iré acordando y lo iré diciendo ¡Sí! ¡Jodo que sí se nota! Antes desde aquí podías ir a volar perfectamente a la acidez a que hay enfrente ¿Veis esa que hay justo enfrente? Hasta ahí podrías volar perfectamente Pero perfectamente Con un estilazo que dices Pero, pero este tío, pero como vuelas tanto Y ahora no, no, no Hostia, caes bastante derechito Ah, bueno, y de verdad la parabela esta Que yo gané, gané dos partidas Una fue, oh, una fue súper épica, señores Fue épiquísima Porque fue en escuadrón de cuatro Pero dos de los compañeros Eran más malos que cagar pa' dentro En serio, eran niveles bajísimos O sea, no sabían ni lo que hacían O sea, les dabas botiquines ¡Uh! Una trampa Les dabas botiquines y no sabían ni lo que hacer con ellos Pues, fijaros, ganamos Incluso con gente así, ¿sabes? Hay un montón de gente por aquí rondando, ¿eh? Espero que se cargue la puñetera arma ¡Joder, tío! En serio, hay un cofre ahí arriba ¡Hala! Toma por culo, compa ¿Dónde han ido? Ah, bueno, claro O sea, habrán bajado en la, en la islita Hostia, yo ya ahí, ya lo siento Pero yo en la isla no me meto Hay pocas armas Y hay mucha gente yendo pa' allá Lo más seguro Es que oigo pasos todo el rato, tío ¿Veis? ¡Míralo, míralo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio te has comido la trampa? Ahí se puede sentar, imbécil, tío Y encima tenía, tenía una puta Scar la cabrona ¡Lol! Vale, me ha salido, me ha salido, me ha salido una risa malvada Lo siento, a veces me pasa Sobre todo cuando humillo a gente Vale, ya tenemos dos compañeros menos De verdad, de la buena Lo bueno es que tengo un botiquín y una Scar ¡Sí, lo sabía, tío! Digo, estoy viendo, a ver, estoy viendo algo en la puta isla Y él claramente era un tío Venga, hombre Bueno, yo ya lo he dicho Se me da como el culo el sniper O sea, yo, yo Que no sangre mucho los ojos, ¿vale? O sea, le estoy apuntando y sigue ahí ¿Cómo no ha dado eso? A ver, el primero aunque te va Pero ese yo juraría que ha ido recto Y sigue, a ver, menos mal que te largas, hijo Nada, ese se me ha ido completamente ¡Ah! ¡Qué asco el sniper, tío! Tengo que practicar más con él Sí, 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 había visto bien ¡Oh! ¡Incima no me ha visto! Lo siento, amigo Anda, que también ir dando botecitos por ahí Y no mirar a la gente Es que... ¡Oh! ¡Una puta! ¡Una puta! Al fin, tío Puedo probar Este es el nuevo objeto que han metido Ah, pero estoy a tope, ¿verdad? Hostia, yo iba a tomármela ya O sea, aquí drogadizo a tope, ¿sabes? My friend Katkati No sé dónde cojones estás, tío Pero... ¿Nos acercamos el uno al otro? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Porque no sé, tío Estás muy alejado ¡Coño! ¿De dónde? No veo nada ¡Chuputa! Por ahí abajo, por ahí abajo ¡Cabrón! No lo veo, tío No, 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 no No me voy a arriesgar Se me ha tirado un sniper también ¡Joder! Míralo, míralo, míralo ¡No lo avanzas más, cabrón! ¡Ah, qué asco me da esa gente, tío! Nada, encima, claro Me ha oído ¡Ah, era este el que me disparaba entonces! No, era de la parte de abajo, tío Está en el otro extremo ¡Hijo de puta! ¡Eso, zigzags! ¡Oh! ¡Está Katkati ahí! ¡Dale! ¡Dale duro! ¡Dale duro, tío! Tío, pero no te mueras ¡Ah, casi le doy! ¡Adiós! ¡Y ni piada que la he metido! ¡Oh! ¡En tu cara! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que vuelvas, marido! ¡Hijo! ¡Dios, casi me da un puto infarto, tío! Vale, ya sé que luego desactivar No, es que si le des... Es que se está moviendo, tío Si se está moviendo y le disparo Le estoy diciendo ¡Eh, estoy aquí! Y, bueno, el darle ya es otro... Otra berenjena, ¿sabes? Tengo que acercarme al circulito, tío ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Coño! ¡Me jodas! ¡Tira! ¡Maricona! ¡Dios! ¡Qué costumbre de aparecer por detrás! ¿Y cómo no te ha dado? Es que no sé... ¡Oh! ¡Madre mía, soy poderoso como un oso moroso! ¡Ah! ¡Madre mía! Ahora estoy atirando, eh Ahora estoy... Por favor, ¿algo más? Me ha disparado desde... Sí, la calabar... ¡No! ¡Dios mío! ¡Cómo dispara la... ¡Ay, cómo dispara la piedra! ¡Y huye! ¡Será jipollas! Vale ¡Uy! ¡Se ha movido de repente mucho! Tengo que moverme al círculo, eh ¡No, no, no! ¡Que te den por culo! ¡Uh! ¡Pero qué buena, chaval! Lo único que me sigue rayando es eso, tío O sea, juraría que doy, pero no doy Si ha... Digo, coño, he visto bien, ¿verdad? ¡Oh! No, mierda Tenía escudo Tenía escudo el cabrón Me cago en todo que se menea Ah, bueno Al menos le hemos reventado ¡Uy! ¡Venga, hombre, por favor! Ya pasa entre los dos, tío ¡Joder! Nah, se han encerrado ahí Esto lo hace mucha gente Se encierra en las casitas Y en... Pues no Sinceramente que os den por culo ¡Qué mala idea subir aquí! Ah, encima creo que se... Encima creo que es un escuadrón, tío He visto a varios y nos atacaban Así que deben ser un escuadrón Hostia, otro mal Pues con este ya son tres, tío Son tres y me han visto Bueno, me he dejado ver ¡Ay, Jesús! Yo sabía No tenía que disparar No tenía que... ¡No, no, 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 no! Putas colinas de mierda, tío Pues, pues, pues Venga A tope con la cope Y granadas ¡Estoy más muerto! ¡Ahí! 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 ¡Ah! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Tíos! ¡Cómo me libre de esta! ¡Cómo me libre de esta! ¡No! Esto es injusto, tío Mi escuadrón de mierda se ha muerto nada más empezar Y luego el Katkati ese Encima, aparte de decirme preciosidades al final Porque seguro que me ha dicho alguna preciosidad Se muere con el tío más tonto ¡Ay! Esto es lo malo de meterte en escuadrón Que como no tengas un escuadrón en condiciones Además tiene que hay muchos que ni siquiera siguen al equipo Como yo, por ejemplo Tenía que haber bajado en ese piñote de la isla Pero en realidad no lo he bajado, ¿sabes? Entonces, antes de que me olvide Porque esto Esto lo olvidaré Y luego me pasará factura Va a bajar el audio Porque me estoy quedando aparte sordo ¡Oh! Muchísimo mejor, tío Y, eh... Bueno Yo voy a jugar un rato más Pero grabar ya no ¡Ja, ja, ja! Así que si os ha gustado Ya sabéis Comentar Y darle like Y esas cositas ¡Chao, chao!